Triste noticia, Jorge Rauch, jurado de Masterchef Celebrity Colombia, confesó que terminó su relación con Natalia Monsalve. El chef de Masterchef Celebrity reveló su estado amoroso en redes sociales, aclarando las especulaciones sobre su relación con la modelo y empresaria, 25 años, menor que ella. Reconocido al chef y jurado del programa Masterchef Celebrity confirmó su separación de Natalia Monsalve tras más de 5 años de relación. La noticia se dio a conocer luego de que Rauch, en una interacción con sus seguidores, respondiera a una pregunta sobre su estado sentimental, afirmando que se encuentra 100% soltero. Esta declaración puso fin a las especulaciones sobre su relación con Monsalve, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. La relación entre el experto chef y la creadora de contenido comenzó hace más de 5 años, durante los cuales compartieron un apartamento en el norte de Bogotá. A pesar de la diferencia de edad, con Rauch rodando a los 54 años y Monsalve a los 29, la pareja había mantenido una relación estable hasta hace poco. Sin embargo, las razones detrás de su ruptura no han sido reveladas. Nathalie Monsalve es conocida por su carrera como modelo y empresaria recientemente. Lanzó su propio negocio de lencería, llamado Rosetum, que ha tenido una buena acogida en el mercado. Además, Monsalve ha cautivado una comunidad amplia en redes, donde comparte contenidos relacionados con moda y maquillaje. Por su parte, Jorge Rauch continúa su participación en la sexta temporada de Masterchef. El programa inició con 21 celebridades compartiendo diversos retos gastronómicos, bajo la evaluación de jurados compuestos por Adrián Marina, que se unió tras la salida de Carpentier, junto con Nicolás y el propio Rauch. En otro contexto, Nathalie Monsalve compartió recientemente el aspecto íntimo de su vida, que captó la atención de sus seguidores. A través de un video en TikTok, Monsalve reveló que ha estado lidiando con la tricotilomanía, un trastorno del control de impulsos que lleva a arrancarse compulsivamente las pestañas. Esta confesión resonó especialmente entre quienes padecen ese trastorno, gerando una ola de apoyo y agradecimiento hacia esta querida modelo. En su relato, Monsalve menciona que los serums de pestañas han sido fundamentalmente para recuperarlas, tras haber probado varios productos. Su historia ha servido de inspiración y abrió un diálogo sobre la importancia de abordar y tratar los trastornos de control impulsivos a través de redes sociales.